... Hemos logrado un acuerdo importante porque esto permite que en el mediano plazo el IPRO pueda comenzar a construir su edificio propio en la esquina de la calle Roca y Belgrano donde funciona una playa de estacionamiento, un terreno de unos 1800 metros cuadrados que la provincia oportunamente había transferido al Ministerio de Educación de la provincia a los fines de que educación a su vez pueda transferirle esto al IPRO nosotros desde la legislatura le hemos dado al Ministerio de Educación un terreno de unos 4000 y pico metros cuadrados que está detrás de la escuela industrial de Viedma que esto la legislatura lo va a recibir en el marco de un acuerdo con el Poder Judicial a partir de lo cual la legislatura le cede al Poder Judicial el edificio de bloques que hoy tiene sobre la calle 25 de Mayo contiguo a la sede del Poder Judicial de la provincia así que bueno, en este acuerdo lo que hemos hecho es que por un lado la legislatura actuó como articulador de todo este proceso para que el IPRO en definitiva tenga el terreno que está necesitando al lado del histórico edificio que tiene sobre la calle Roca para construir una moderna instalación con las adecuaciones y requerimientos que la obra social demanda para tener un buen ámbito para el trabajo de sus empleados y sobre todo para recibir a sus beneficiarios en un ambiente acondicionado adecuado como debe ser y un edificio que se suma a nuestra capital en un proceso bueno que tenemos que ir acentuando todo el tiempo que podamos para que los organismos públicos tengan su propia sede, que no tengan que andar alquilando y bueno, así que estamos muy conformes agradecidos por supuesto al gesto que ha tenido la Ministra de Educación la licenciada Mónica Silva, también al Ministro de Salud, al contador Esgaib por supuesto al titular del IPRO, al contador Ayestarán, a los vocales, al vocal gremial el vocal gubernamental, a todos los que han intervenido en este proceso así que bueno, hemos conformado todo lo que hacía falta para que podamos ya mismo anunciar que el IPRO va a contar en Vietnam con su propio edificio, que vamos a comenzar a construir un edificio propio para el IPRO, que esto significará por lo pronto trabajo para los trabajadores de la construcción y sobre todas las cosas una moderna instalación, un moderno edificio para que la obra social de los trabajadores estatales de la provincia tenga un lugar que se merece tanto por el lado de los trabajadores que así desempeñen sus tareas como por parte de los afiliados y los prestadores que concurren habitualmente a tomar los servicios de la obra social como habitualmente sucede.